¡Suscríbete! ¿De dónde vamos? Vamos a nuestra pensión ¡No comen! ¿No comen? ¿Hay alguna heladería Alfredo por acá cerca? Hay, Carlos Carlos, pero es lejos ¿Muy lejos? Sí ¿No querés que te compre alguna comida que la llevo? No, no necesitas, gracias Hoy es Un día Santo ¿Por qué? Porque es Santo